La lucha es... ...viviendo... Entonces, por eso hoy el hincha de Brasil está así. Usted escucha. Haciendo sentir la localidad en el día de hoy, yo lo tengo acá al colega de Fabi de Sápato. Venga, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto se juega hoy? Dago en este clase. Y yo mirá, vos me conocés. Para mí, Gabo, a pesar de que caiga derrotado, depende de él cómo. Si cae derrotado y hace un buen partido, Gabo sigue. Y cae derrotado de una mala fonda, creo que se le complica. Probablemente cuando se te va a dar, para mí va a continuar, porque está en la acción de enfrentar a Independiente después de lo que es el fase del eliminatorio. ¿Qué te parece el equipo que se está hablando para hoy en este 4-3-3? ¿En dónde todavía tenemos la duda si juega Auche, si juega Ocea, si juega Oroz, si juega Almendra? A mí me encanta el equipo. Súper ofensivo, el 4-3-3 clásico. Y estoy con la duda de la iniciativa de Ojeda Auche, porque lo está afuando muy bien. Yo creo que me inclinaría más por Ojeda y guardar a Auche para una posible... Perfecto. Gracias Fabri. Sí, díganos su medio. Que salen en vivo en el Show de Racing. Bueno, saludos, Show de Racing. Fabricio de Sábato. Bueno, Racing mañana para ser positivo. Bueno, he pasado una de las cuales... Gracias. Gracias. Gracias.